¡Suscríbete al canal! Porque si no, no me daba cuenta hasta como dos horas después Pero, bueno chicos, en este video, pues vamos a estar, este... Miren, ven que la otra vez les dije que los personajes, este... En modo normal de enterraria no empezaban con estas alas que traigo ahorita Pues ahí esa imagen era de un inventario de un personaje random que me creé para mostrárselos, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ocultar, pues, las cosas que nos dieron Para, pues, empezar bien, para que no tengamos ninguna ventaja Porque yo no quiero... yo lo quiero hacer bien Pues sí, así lo quiero hacer, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear un cofre Y... ahí está Ahora vamos a enterrarlo por acá cerca Vamos, vamos, vamos Lo colocamos acá y... Aquí estaría bien A ver, vamos a... Acabar por aquí Y... no se puede acabar más Vamos, 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 vamos Acabamos un poquito más Un poco más Uno más Este y ya Ya con eso Ahora colocamos el cofre Ay, no, deja Ahora sí ya Y... vamos a sacarnos las alas antes Ahí está Nos las quitamos Y... ahora las colocamos Colocamos el... Ay, qué asco de slime Ah Bueno, colocamos las alas Este... el espejo mágico Y el bastón este Ya con eso Y... ahora como salgo Eh... A ver Con bloques de tierra No, no, no No puedo Con el pico no Que sería acabar más Ya, con la cuerda Es verdad, es verdad Y allá con eso Con eso rifa Y... Con el pico quitamos la cuerda Ahora sí Con la tierra Espera Ahí está Con la tierra Vamos a tapar esto Este hueco A ver Ahí está Lo tapamos Y ahí está Y ahora quedará en el olvido Para siempre y por siempre Jamás Bueno, pues ahora Hoy vamos a estar explorando También el carmesí Porque ven la parte de desierto Que encontramos Casi al final del video La otra vez Pues... Este... Era el carmesí Sí, sí sabía que era el carmesí Bueno, no sabía que era el carmesí Pero ya, ya me di cuenta Ahorita que lo pienso Y sí, no sé por qué me espanté Pero vamos a ir al carmesí Para conseguir pues la madera De esos árboles ¿No? Porque pues es mejor Madera de mejor calidad ¿No? Y pues vamos a... Taramos ese árbol Y ya con eso nos vamos Ahora... Pues... A caminar Vamos a tener que ir recogiendo Los hongos que encontramos En el camino Pues para que... Pues para que sí, no Para que no me maten Y también este... Oh, estamos felices Épico Mmm... Y también este... Después de explorar el carmesí Vamos a estar explorando Esta cueva de acá Y... Ah, hijo de su madre Y me caí ¡Ah! Ya que extraño mis alas Qué asco Ya que extraño mis alas Vamos a colocar las cuerdas A ver... Si alcanza, si alcanza Si... Oh, sí, sí, sí Si alcanzamos Épico Ya con eso De un salto Ahí está Ahora... Con la tierra Vamos a colocar Acá los bloques Y ya Nos vamos Así rápido Ah, nos deja poner Qué asco No deja poner Bueno, vamos a tarar Esta parte del árbol Mmm... Mmm... Lo hacemos rápido Ahí está Y... Ahora nos colocamos Esto Y ya con eso está Ya de un salto Uff... Ah, aquí hay un honguito Tomamos la espada Para... Ahí está Espada de madera Mmm... Nos vamos Oh, ahí hay hierro Mmm... Hay bastante No... Ahí está A ver... Mmm... Dejamos ese champiñón Lo dejamos ahí ya A ver, vamos Ahí está Ahora sí No sé por qué Me dio miedo acá La cancioncita Que tocan Me da miedo Ah Me puso nervioso Bueno, vamos Ah, sí Sabía que era el carmen Sí, lo sabía Lo sabía Y ya ¿Cómo se llama este bicho? Ah, ¿cómo se llama este bicho? No es el... Un devoral más Ah, no, ese es de la corrupción ¿Verdad? Bueno No me acuerdo cómo se llama Pero bueno Lo matamos Ah, nos dio una vértebra Épico ¿Esta cosa negra se puede romper? Creo que no, ¿verdad? Ahora vamos a... Hacer la prueba Con el pico Ah, no, sí se puede romper Ah, es que es arena No, lo que no se puede romper Es otra cosa Ah, es eso rojo Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Acá es donde están Los estos corazones Para... Para invocar al cerebro de Kutudu, ¿no? Sí, creo que sí Pero bueno Lo matamos Acá Y colocamos la... Esto Ahí está Ahora nos vamos De un salto Ahí está Ahí está Eso es, eso es Vamos con cuidado Porque ahora Nos podemos morir por caída Uf Me espantó Así lo malo De no traer alas Ahora es que Me puedo morir por caída Ah, aquí están los árboles Los talamos Los quitamos rápido Desde que venga Alguno de esos Bichos raros Nooo, qué asco No, 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 no Pájaro, ven Pájaro Ah, pájaro, por favor, ven Pochito Por favor, ven Ahí está Ahí está Ahí está Ya llegó mi salvador Ahí ya sacamos la espada Ahí está Recogemos esto Y ya Un slime Sí lo mata, sí lo mata Ah, no, no lo mató Qué asco No Qué asco de slime A ver Nos llevamos Esto Ahí está Descargamos esto Y ya Ahí le vamos construyendo Ahí está De ahí nos vamos Para el cielo Y más allá Mala hierba XD Ahorita Tratamos esto Champiñón Ahí está Dejamos un poco de madera Pero ahorita La recogemos Ahorita Ya Ahí está Nomás tomamos esto Madera sombría Es de mejor calidad Que la madera normal Y pues bueno Ahora vamos a regresar A casa Porque No, no me dan ganas De explorar más allá Pero bueno Ya exploremos después Y pues aquí Como diablos Voy a subir Ah, es con la cuerda ¿Verdad? Con la cuerda Ahí está Ya Y ahí está Uf Ok Bajamos con cuidado Vamos No había visto Esas dos moneditas De plata Pero bueno Seguimos avanzando Vamos 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 Rápido Toma Ahí está Oh Me dio una hamburguesa XD Aquí hay hierro Vamos Vamos a picar Rápido Dandito Aquí No me deja Puff Ahí está Ah, ahí está Y hasta había que había más hierro Por aquí No podía ser el único Bajamos uno Por acá Así es que hay dos Y ya con eso Creo que eso es todo Pero bueno Ahora sí vamos a Explorar Explorar La La cueva esta Acá nos vamos Es por acá ¿Verdad? Creo que sí Vamos a checar Ah, chis No me acuerdo que estuviera tan Tan estrecha la entrada ¿No? Pero vamos Vamos a explorar Tomamos la antorcha A ver Ah, no Esto no da nada No Qué asco Me equivoqué No, no se entra por acá La Esta Mina A ver, vamos De acá Y ya está Ahora sí Un salto No Ah, no me deja saltar Ahí está No me deja saltar Ahí está Ahí está A ver, nos vamos Nos vamos Tomamos la antorcha Para Iluminar nuestro camino Estamos felices otra vez Oh, oh, oh Un cofre, un cofre, un cofre Ah, pero ya habíamos Visto que tenía ¿Verdad? Sí, sí, ya Ya habíamos visto Ya lo habíamos visto Este también Sí, también, también A ver, vamos por Acá vamos a Recoger esto Porque se puede hacer Una armadurita con esto Y Nos hacemos una armadura Más fuerte Bueno, que eso fuimos Por la madera ¿No? Para más fácil Pero de todas formas Para hacernos algún yunque Creo que sí se puede hacer Yunque con el estaño ¿No? Bueno, no me acuerdo Pero creo que sí Ya checaremos en su momento A ver, vamos Vamos la antorcha Para Alumbrarnos Oh, ahí está un cofre A ver Creo que ya lo vimos ¿No? Sí, creo que sí Bueno Nos vamos Bajamos Oh, es verdad Que aquí morí ¿No? Y te acaba de comenzar Y ya me estaba muerto Qué asco Con esas rocas Ahora voy a tener Más cuidado Cada que explore Las cuevas Ahí está No Qué asco A ver Vamos por acá Ah, se me trabó El terrario Aquí sí Vamos por aquí Oh, ahí Matista Ahí está Ahora rompemos esto Ah, la rompí Ni modo A picar así Vas Ahí está Ya tenemos La matista Lo colocamos otra vez Y nos llevamos Esto ya Ahí está Y ahí está Bueno Tomamos la tocha Y voy a seguir explorando Hierro ¿What? Una flecha ¿Qué es aquí? Bueno Yo que sí Pero la quitamos Ok Nos vamos por acá Hay algo por aquí A ver Vamos a ver Vamos a checar Quitamos esto Esto Quitamos esto Y Hay algo por aquí A ver Vamos a Tomar la tocha De este lugar Nada No hay nada Qué asco Y Charly No puedo salir A ver Ahí está Ahí está Quedamos la tocha Otra vez Oh Oh slime rojo Ok Los matamos Rápido Ah Ah me mataban Pero Bueno Seguimos Oh 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 Ojo Ojo Gente Mucho ojo Encontramos un cristal de vida Mucho ojo El primer cristal que encontramos en la aventura A ver Lo consumimos Y Toma Allá Ya tenemos otro corazón Felicidad Voy a dejar esta Estatua ahí No me No me gusta Pero bueno La dejamos Y Ahí está Nos vamos Rápidamente Creo que ya está ¿No? A ver ¿Puedo subir? Ah sí Ya puedo Vamos a ver No hay nada Por aquí Ah Hay hierro Hay hierro Sí hay Sí hay algo Vamos a explorar Por acá No hay nada Ok Puff A ver Veamos Vamos a colocar cuerdas Para Poder Picar ese hierro Colocamos la antorcha ahí Y Diablos No alcanzo Ahora vamos A colocar más cuerdas Saltamos Y Uff Ahí está El hierro Nos lo llevamos De forma rápida Y efectiva No alcanzo Esa parte de allá Colocamos Otras cuerdas Y Ya está No hay más hierro Por acá ¿Verdad? No No hay Ya no hay más Chale No puedo poner Antorchas más lejos Para ver si hay algo más Pero bueno A ver Bajamos Con cuidado Uff A ver Vamos 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 A ver Escalamos por acá Chale No hay nada Oh Hay telarañas Las vamos a necesitar Para hacernos Nuestra cama En el telar Vamos 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 Ahí está Ya tenemos Un espanto Uy Me espanta Ah Que asco Me espanto Ah Ok Oh Rieles Vico Gente Ok Encontramos Rieles Vamos a explorar A ver que hay De ambos lados Vamos lento Para ir observando Cuidadosamente Ok Un slime Vamos a atropellarlo Rápido No Oye Que es eso Que es eso Es oro ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver Si es oro ¿No? Creo que si Ah si es oro Ok 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 Vamos a Vamos a picarlo A ver Si sabía que era oro Sabía que era oro Mis ojos no me mentían A ver Vamos a Colocar una antorcha Por acá Para que nos alumbre bien Vamos Bajamos por acá Y colocamos Antorcha Por aquí Ahí no Ahí Ya está Oh De un salto Ok Y Pues le picamos A un gusano Nomás no deja minar tan Tranquilo a uno Ok Nos llevamos Todo esto Uff Respiramos Que nos morimos Ah Ok Mineral de oro Que ya es todo ¿No? Si ya es todo A ver Vámonos Ok Tenemos los rieles Ah no Quedan los de oro ahí Bueno Los recogemos después Ok Vamos Lento Ojo Mucho ojo No cayó encima Ah pues porque no hay hueco ¿Verdad? Ah es verdad Es verdad Vamos a Ah no con el martillino Vamos a quitarlo Para que no pueda matar A nadie más A ver vamos a No lo puedo quitar ¿Verdad? Chale Entonces tendré que dejarlo Caer Oh me dejó con Uno de vida No Que asco Me dejó Me dejó con uno De vida Chale Mi intención era Evitar que me Ah me mate el slime Mi intención era evitar Que me matara Esa roca Aquí sí Vamos a colocar Antroches a nuestro paso Observemos cuidadosamente A ver si hay algo Colocamos Antroche ahí Ahí está Ahora sí Avanzamos cuidadosamente Ok Cuidado Vamos viendo Vamos viendo todo A ver A ver Oh 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 Un cristal de vida Un cristal de vida Oh dos cristales Dos cristales Dos cristales Ojo ojo Mucho ojo A ver Nos dejamos caer Ahí está Y toma Lo picamos Ahí está Y nos lo comemos Ahí está Perfecto Y ahora Un salto Ahí está Ok Rompemos esta cosa Ah Ah no me lo puedo comer ahorita Debo matar esta cosa Ahí está escrito Ahí está Y ahora Como vuelvo Ah Me queda atrapado Ok Saltamos Ahí está A ver Vamos Vamos Ah 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 me espantó XD Vamos Rápidamente Colocamos esto Saltamos Y ahí está Ok Vamos 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 Lentamente otra vez Para ver si encontramos Oh Dinamita Debo tener cuidado con eso Ahorita de regreso Le explotamos Para que ya no me ve Para que no me mate Ok Ya se acabó Los rieles Que chafa Ni modo Era muy corto Muy corto el recorrido Pero bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos por Acá Ahí está Y ahora Con cuidado Ah Me mató XD Me mataron Yo queriendo explotarla Para que ya no me matara Y tómala Fui quien Terminó provocando Mi muerte Ni modo Ok Nos hacemos Los lingotes Ahí los de hierro Los de oro Y los de estaño Oh Nos alcanzó Para cuatro lingotes De oro Perfecto No es mucho Pero es bueno Y Ahí está Ahora Ahí está Ahí está la armadura Aquí De madera Nos la vamos a hacer Pero No me alcanza Para alguna espada De los minerales Que chafa Ahí está Eso Y No Ya no me alcanza Para la espada No Que asco Ah Ni modo Pues No Si ya no me alcanza Que asco Solo me quedaban Dos de madera Ni modo Vamos a Equiparnos esta cosa No sé Para que sea Pero Nos la equipamos Y Ah Que asco de slime Lo vamos a matar Por eso Ah Me mató Ah Ah Que asco de slime Me está haciendo mucho daño Ahí está Ahí está Ya muere Ok Nos la colocamos La armadura Ok Nos vemos bien Ok Ok Ahora somos Más peligrosos Y Más Mortíferos Ok Tenemos eso Y Y Ahora Nos vamos a ir A explorar De este lado Que no he explorado Mucho de esa zona Pero bueno A ver Vamos Vamos de forma rápida Y eficaz Oh Estamos felices Otra vez Perfecto Recogemos este hongo Estos champiñones Que diga Oh Eso es estaño O es hierro Así es estaño Que chavo Ni modo Nos vamos Ah Ah ya no estoy Ya no estoy tan feliz Con ese slime Ahí está Nos lo llevamos Y Desde donde No había explorado Vamos a dejar Ese pajarito Vivir Ok Con cuidado Ah Que asco Ok Nos vamos Acá con cuidado Despacio Esa es una cosa No se ve tan bien Pero bueno La dejaremos Ahí por el momento Y Ah que asco Un buitre A ver vamos Nos matamos Ah Que me mata Ah Ah No Que asco No muere Muere Ahí está Ah vamos a llevarnos Cactus Para hacernos una espada De cactus A ver si es más Más buena Más poderosa Que no me acuerdo Oh X Ese cactus Tiene forma de espada A ver Lo voy a dejar Lo voy a dejar Me gusta como se ve Esa espada Cactus X D Nos la llevamos Ahí está Tomamos este Y ya con eso Y Ah Ah Siento que me voy a morir Por caída Oh no me morí Pero me caí Ah Ah Ahora si me caí No Achisi ¿Qué es esto? Ah Que asco Y ahora ¿Cómo subo? Ah Pues si Verás Con los Verás Estas cosas Es verdad Tengo esto Ok Ok Si Si son muy útiles Ah Ok Ay no 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 Ahí está Ahí está Y Vamos a Seguir subiendo Ahí está Tengo un salto Oh no Me cayó otra vez Ah Y otra vez Me Me provoque daño Que asco Ok Colocamos Ah Ahí está A ver si me caí otra vez Pero bueno Acá Nos vamos Por esta parte Ahí está Y Colocamos Esto Ah No puedo subir A ver Otra vez Otra vez Ahí está Ahora si ya Ya de un salto Y Lo matamos 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 Ah No se muere No Ahora son tres Que asco de bichos No Que bichos tan asquerosos No 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 Ah Sáquense Ya muérense de una vez Ahí está Uf Me dejaron con 50 de vida Uf Ok Ahí hay otro de esas cosas Van a matar esas cosas No Que asco Si ya me dejaron con 25 de vida No Y aquí hay más carmesí Que asco No Me mataron Bueno Ahora Ahora sé que estamos rodeados de carmesí Pero bueno Sale de mi modo Ah Que asco Y pues Bueno chicos Esto sería todo pues Por el video de hoy Pues muchas gracias por Ayudarme a llegar a los Pues si a mis suscriptores De verdad Muchísimas gracias Y pues como pudieron ver Ahora si ya no Ya no este Me tardé ahí como Dos meses en subir un nuevo video Solo tres semanas Pero no dos veces Y pues Ahora ustedes Ustedes díganme en los comentarios Que juego quieren Que juegue O que O que video pues Saque ahora ¿No? Y pues si otra vez Muchas gracias Por ayudarme a llegar Pues a los 100 suscriptores Y sin nada más que sí Adiós